Para el baño de aquí, en la mañana mi hija me viene a buscar Rompe allá, me pregunta por qué Rompe aquí, si es que soy gozando, gozando Rompe allá, aquí para allá, allá para acá, aquí para allá, allá para acá Rompe aquí, que me interrumpa ya en el barrio Rompe allá, dos ambientes en el mismo escenario Bueno Marco, ahora sí vamos a comprar los tomates ¡Se queda! 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 y 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